... Voy recordando en la siena de mi memoria, las siete cuadras del gran piche como es todo. De siete pueblos que un día caminaron para fundar el valle de la Náhuatl. Son cuatro fechas y cuatro elecciones, es el camino que yo debo seguir. Los cargadores sagrados de Omama llevan a cuestas al gran piche oposto. Él nos va guiando por el camino sagrado, para llegar a fundar Tenochtitlan. En el camino, nace Benzitsi, que es presentado en una penca de maguey. Ahí nace el nombre de Neshika, que fundará la gran Tenochtitlan. A un gran lago llegaron los Neshiki, en el ombligo de la abuela luna. Ahí, vieron la sagrada señal, del águila acostada en el alopano. Sagrada águila con el atinchanori. Agua y fuego de la gran Tenochtitlan. Agua y fuego de la abuela. Gracias.